¡Vamos! 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 ¡Viva BX! Soy un cubrio y me confío El amor para que es mi lugar Un monte junto a tierno río Quiere el noche Soy selon, soy sé, lo digo Compadrito cara a cara En el pato que he tomado Nadie me te suaurará Yo vivo en cando Yo vivo en cando Yo vivo en cando Yo vivo en cando ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! Gracias, Héctor Pilar Robles, director general de Canaré. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Y las palmas! ¡Como dice! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ven a suelo donde vienes con tu cabeza pelada! ¡Señores, no me avergonzco que la tengo acostumbrada! ¡Ven a suelo donde vienes con tu cabeza pelada! ¡Señores, no me avergonzco que la tengo acostumbrada! ¡Y andándole con despacio! ¡El corazón se tira! ¡Si no le damos marcha! ¡Parracampan! ¡Parracampan! ¡Y andándole con despacio! ¡Si no le damos marcha! ¡Parracampan! ¡Ay, que niña tan preciosa! ¡Ay, que niña tan preciosa! ¡Ven a suelo donde vienes con tu cabeza pelada! ¡Y andándole con despacio! ¡El corazón se tira! ¡Si no le damos marcha! ¡Parracampan! ¡Y andándole con despacio! ¡El corazón se tira! ¡Si no le damos marcha! ¡Parracampan! ¡Si no le damos marcha! ¡Si no le damos marcha! ¡Aplausos! ¡Gracias del director Nino Robles! También para recordar que tenemos nosotros nuestro grupo de danza y que tenemos ensayando nuestra...